Si hay algo de lo que están de acuerdo, el 95% de los escatólogos de nuestros días, el 95% de los escatólogos de nuestros días están de acuerdo en algo, que vinieron indagando, estudiando, analizando, la mayoría de los que yo puedo decir, hombres que se ganaron el respeto y la consideración como maestros de la palabra en este tiempo, todos hoy, todos hoy, escuchen bien, todos hoy están de acuerdo que Mateo 24 y Mateo 25 no aplica para la iglesia, que el tomado y dejado no aplica para la iglesia. Y cuando entramos en el estudio de Mateo capítulo 24 y 25, nos damos cuenta que todo, todo lo que la propia palabra registra, corrobora, confirma que es así. Cuando los primeros que estudiaban esto como los adventistas, que son hombres que tenemos que admitir que muchos de los adventistas estudian más la Biblia que nosotros los evangélicos, vamos a hablar claro. Muchos de ellos se dedican más al estudio de la palabra, pero se desviaron en muchas cosas que tienen que ver con el judaísmo, que tienen que ver con el sábado, con guardar ciertas cosas que son judaizantes, que la propia palabra de Dios nos ordena y nos enseña que no son así. Cuando los adventistas, estudiando correctamente y haciendo los primeros pininos exegéticos de Mateo 24 y Mateo 25, podemos decir que lo ganaron y lo lograron los adventistas. Los adventistas, al darse cuenta exegéticamente que Mateo 24 y Mateo 25 no tenían relación directa con la iglesia, comenzaron a decir que el arrebatamiento de la iglesia era una mala interpretación. Y cuando se dan cuenta, y cuando nos damos cuenta que en realidad está siendo mal aplicada, mal interpretada, entonces en ese sentido los adventistas tenían razón, porque Mateo 24 y Mateo 25 no tienen relación directa con la iglesia, tiene relación con Israel, con el fin y con los tratos de Dios con esa nación, los tratos que tiene Dios pendiente todavía con la nación de Israel. Entonces, en ese sentido ellos nos ganaron la carrera, pero la ganaron en el sentido equivocado, porque comenzaron a decir que el arrebatamiento de la iglesia no era más que una mala interpretación y allí se equivocan. Por eso honramos a los maestros que han traído balance, que han traído palabra, que han traído esta iluminación que nos permite hoy darnos cuenta que Mateo 24 y Mateo 25 no tiene relación directa con la iglesia, sino que Jesús está hablando del fin y Jesús está hablando de los tratos de Dios con la nación de Israel y en Mateo 25 directamente lo que está haciendo Jesús allí es hablando en parábola, en parábola de lo que será el juicio de la nación de Israel en unos criterios parabólicos que no estaban siendo dichos por Jesús necesariamente para que la nación de Israel comprendiera lo que Jesús estaba diciendo. Amén. Nosotros amamos los oídos de los que nos prestan aquí. Nosotros tomamos muy en serio. Usted se toma el tiempo para escuchar esto y somos muy responsables con no venir a pararnos aquí a decir cualquier cosa o algo que después usted diga este hombre está hablando fuera de contexto. Nosotros somos responsables con eso. Mire, amado hermano, porque lo demás lo podremos repetir en preguntas y respuestas. Me quedan siete minutos nada más. Mateo capítulo 25. La parábola de las diez vírgenes. Es un cuadro parabólico. Hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es un cuadro parabólico? Es un ejemplo a través de una parábola. Un cuadro parabólico es un ejemplo a través de una parábola donde Jesús, después de hablar de todo lo que ocurriría en los tiempos del fin, que fue la pregunta de los apóstoles, fue la pregunta de los apóstoles. Después que el Señor explica y les dice todo lo que les acabamos de confirmar aquí con Daniel y Apocalipsis 6. Se cae de su propio peso que Jesús sigue hablando del mismo tema. ¿Cómo comienza? Mateo capítulo 25. Entonces. Entonces. El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a quién? Al esposo. Tome en cuenta que habla de esposo. Porque ya hubo una boda. ¿Dónde hubo esa boda, hermano? Las bodas del Cordero en el reino de los cielos. La nación de Israel va a ser invitada a la fiesta de bodas que tiene que ver con el milenial. Mateo capítulo 25 es un cuadro parabólico donde se muestra el juicio a la que será sometida la nación de Israel. Por espacio de que nos falta tiempo, no podemos entrar en detalles, pero las vírgenes prudentes que tenían aceites representan a los de la nación de Israel que van a ser encontrados, que van a ser dignos, que entregaron sus vidas, que fueron los que declaraban la palabra del testimonio en medio de la tribulación y gran tribulación. Estas almas representan representan a las sensatas, las insensatas representan a los que aún en medio de toda la tribulación y gran tribulación no creerán, como lo dice Apocalipsis. Usted no se da cuenta que el esposo manda o el esposo pide. Aquí dice Mateo 25.9 Mas las prudentes respondieron diciendo Para que no os falte a nosotros y a vosotros aceite, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Si el aceite de las diez vírgenes fuera tipo del Espíritu Santo, quebrantarían principios bíblicos donde indica que el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero como le ocurrió a Simón el Mago cuando le dijo a Pedro que le diera del poder que él manifestaba y que le dijo Pedro que tu dinero perezca contigo porque has creído el don de Dios se puede comprar con dinero. Recuerda ese pasaje. Allá hay un principio que nos indica que no podemos pagar ahora. Es como ahora cuando hablamos de los pactos y otras cosas que se están estableciendo. No se puede comprar con dinero ni el don de Dios ni el favor de Dios ni la bendición de Dios. Se aplica para muchas cosas. Pero las diez vírgenes si en realidad del aceite fuese el tipo del Espíritu Santo entonces estaría quebrantando Dios mismo su palabra y sus principios y sus preceptos y su carácter diciendo en una parábola esta parábola la está diciendo Jesús es un cuadro parabólico Jesús no puede quebrantar sus propios principios y sus propios preceptos Jesús está diciéndole a las vírgenes y más bien a los que venden y comprar para vosotros si es el Espíritu Santo quebrantaría sus propios principios donde el Espíritu Santo ni el don de Dios se puede comprar con dinero ¿por qué? porque las diez vírgenes representan quienes y no de la nación de Israel van a entrar al milenial y para entrar en preguntas y respuestas porque me quedan dos minutos la parábola de los talentos los que apuntan apunto la parábola de los talentos representa para la nación de Israel los criterios consideraciones que se van a tomar en cuenta para el juicio de la nación de Israel que como enseñamos aquí serán los doce apóstoles del Señor que después de ser arrebatados transformados y reciban galardones serán ellos los que se sienten en doce tronos a juzgar a las doce tribus de Israel que sin que sin esa transformación y galardones que se darán en el cielo en el tribunal de Cristo no se podrían ellos sentar en los doce tronos para juzgar con la mente de Cristo a las doce tribus de Israel en este momento usted tiene que estar sintiendo por el espíritu y decir es correcto es correcto lo que el hermano está diciendo la parábola la parábola de los talentos no aplica para la iglesia por razones que no voy a poder explicar aquí pero fíjese pero fíjese al final que después de la parábola de los talentos amado hermano hay una condenación para los que fueron encontrados indignos en el versículo 28 dice quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos porque el que tiene le será dado y al que porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y en la en la gracia nosotros entendemos que Dios no quita lo que da porque porque dice la escritura porque irrevocable es el don y el llamamiento de Dios y eso aplica también para lo que Dios da porque Dios es el padre de las luces donde no hay sombra ni mudanza de variación toda buena dadiva todo don perfecto viene de lo alto eso es lo que entendemos porque en el juicio de la nación de Israel va a haber una determinación final para ellos el versículo 30 dice y al siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera allí será el lloro y el crujir de dientes si esta parábola fuera para la iglesia significa que nosotros vamos a ser entonces arrebatados y a la mitad o estando en el cielo el señor va a hacer separación de un grupo y un grupo van a ser recibidos en el cielo y otro grupo los va a mandar para abajo si esto lo aplicamos a la iglesia entonces será que todos seremos arrebatados y entonces en el tribunal de Cristo nos manda para abajo no, no aplica porque en la transformación en el evento que ya hemos explicado de primera de Corintios 15 51 54 en ese momento la transformación se da para todos los redimidos todos los redimidos reciben cuerpos transformados y van al tribunal de Cristo Dios no da no quita lo que da si nosotros somos arrebatados y transformados sería incoerente pensar que entonces el señor allá haría un juicio donde nos mandaría hacia abajo porque entonces esta palabra no se podría aplicar para la iglesia y el siervo inútil echadle en las tinieblas de fuera allí será el lloro y el crujir de dientes en Mateo 24 y Mateo 25 cuando se habla de tomado y dejado está hablando de los que serán tomados para ser echados justamente en las tinieblas de afuera y los que serán dejados para que entren en el milenial todo lo contrario lo que nos enseñaron que eran tomados y dejados que los que eran tomados eran arrebatados y los que eran dejados eran para quedarse en la gran tribulación resulta que como no aplica para la iglesia sino para Israel los que son dejados son para ver los que entrarán los que serán dejados son los que fueron a encontrar los dignos son las vírgenes prudentes las que tenían aceite son los que serán dejados para entrar en el milenial y los que serán tomados serán los que dice aquí Mateo 25 30 son los que serán echados en las tinieblas de fuera donde será el lloro y el crujir de dientes todo lo contrario de lo que eso nos enseñó porque la parábola de las diez vírgenes no es para la iglesia la parábola de los talentos no aplica para la iglesia amén y con esto termino y me voy misioneros a enviar norteamericanos por todos lados después del avivamiento de la calle Azusa en 1915 empezó a levantar misioneros y evangelistas porque era un orden era necesario ese mover misionero que había en ese tiempo y también era necesario ese gran mover de evangelistas en aquel tiempo cuando traían el evangelio a todos nuestros territorios latinoamericanos y por donde no se metieron los norteamericanos llevando el evangelio del sello pero en el recorrer y en el indagar y en el establecerse el cuerpo de Cristo alineándonos al fin alineándonos a lo que llamamos la recta final Dios también comenzó a levantar maestros hombres de palabra hombres de fundamento escatólogos bíblicos hombres que comenzaron hombres que comenzaron a traer balances a la palabra de Dios y cuando se estudiaron en exégesis bíblica en contextos bíblicos e históricos comenzaron aquellos hombres a darse cuenta de que habían pasajes como Mateo 24 y Mateo 25 que no estaban haciendo alusión directamente a la iglesia sino que se estaba hablando allí acerca primero que nada en Mateo 24 hablando acerca del fin de los tiempos que lo vamos a ver más adelante y hablando también acerca de los tratos de Dios con la nación de Israel que es donde viene entonces la curva de Mateo capítulo 25 no son cosas que nosotros nos estamos aquí pues sacando de la manga no son datos y estudios porque hermano así como este es algo que tenemos que tomar en cuenta como iglesia como cuerpo de pie así como el Señor levantó a estos grandes evangelistas que nosotros hermano mire nosotros los honramos en la medida del Señor sin idolatrías pero los honramos sabemos el valor que ellos aportaron al cuerpo de Cristo en el momento que era necesario ese gran mover evangelístico pero de la misma forma que nosotros honramos esos hombres esos grandes evangelistas tenemos que entender que en el proyecto y el propósito de Dios en esta recta final Dios iba a traer balance a todas las cosas que comenzaban a ser muchas de ellas nuevas para el cuerpo de Cristo nuevas para la iglesia no se moleste amado hermano si usted enseñó acerca de Mateo 24 25 atribuyendo algunos pasajes del texto a la iglesia no se sienta mal nosotros no venimos aquí a como a darle contra a nadie nosotros lo que queremos en esta noche es que nosotros entendamos que que Dios en su en su propósito eterno así como levantó hombres grandes evangelistas para traer ese mover esas almas que corrieran a Cristo como esos estadios se llenaban también iba a traer en su momento balance a través de la enseñanza maestros de la palabra de Dios a los cuales yo honro uno de ellos el maestro José Briceño de quien por primera vez cuando escuché yo estos conceptos de Mateo 24 y Mateo 25 los escuché primeramente que nadie de la boca del maestro José Briceño obviamente en el llamamiento que el Señor le hace a uno uno no se queda allí uno sigue buscando uno sigue escudriñando pero no son cosas que aquí en esta noche nosotros vamos a traer a inventar como que esto me lo saqué yo una revelación mía no no son balances que se trajeron por parte de hombres de Dios que en el mismo nivel de importancia de un gran evangelista internacional o no de la misma manera Dios levanta ordena y trae hombres con un llamado a la enseñanza que vendrían a traer balances que vendrían a traer ajustes entonces nosotros no podemos aferrarnos a algo que se estableció como doctrina que se estableció como un fundamento hace 40 50 años solamente porque el que lo dijo era uno de los más grandes evangelistas que Dios hizo grande él no se hizo grande de hecho yo admiro y honro mucho este poderoso ministerio del evangelista Gigi Avila y una de las cosas que más admiro y respeto de Gigi es que ya entrando esta era neoapostólica del kingdom now y toda esta cosa la ola de apostolitis que se desató en el mundo entero muchos hombres que lo respetaban lo admiraban intentaron escuche bien intentaron por ahí están los videos yo no estoy diciendo nada que no esté por ahí intentaron que Gigi siendo este evangelista llamado y con poder trataron de que Gigi aceptara el título de apóstol a esto Gigi Avila se negó por ahí están los videos se negó eso es admirable pero hermano como manera de introducción así como admiramos respetamos y honramos en la medida de la fe que nos enseña la palabra a estos grandes evangelistas que trajeron este mover que trajeron esta palabra y que las multitudes corrían a los estadios yo hago un llamado y una exhortación al cuerpo de Cristo y a la iglesia del Señor que honremos respetemos también y no lo digo por mí a estos hombres de Dios maestros de la palabra de Dios que han venido a traer balances mire si hay algo de lo que están de acuerdo sonrías que se alejamos la cruz está ante mí el mundo el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó yo no vuelvo atrás no vuelvo a traer más no volveremos a atrás te escogemos a mí Señor yo me seguiré si tuviese me atraído hasta aquí no puedo no no